Muy buenas a todos, soy Miguel, bienvenidos al Logro Provinciales 4, bienvenidos de nuevo a esta gran campaña, a esta campaña con Castilla. Vamos por el Imperio Español, vamos ahí a conseguir cositas. Tengo ganancias mínimas, mínimas, pero mínimas, mínimas. Es que voy dos barcos arriba y me lo cuentan como si fueran dos carracas. Así que tampoco. A ver. Obviamente ahorita me daría paz. Pero no me interesa la paz. No me interesa tu paz, sabes que me interesa, sabes que me interesa tu anexión completa y fulminante. Niños de Balboa, un marcader barato. A dos ducados, un ducado más. Creo que lo voy a tomar. Muy bien, el poder administrativo, gracias. Los ducados. Vamos a poner esto. Aquí va a tener un pequeño déficit, pero no hay ningún problema. Se arregla. El renacimiento. Ahí está. Vamos a matar uno de los barcos. Esto es de las cocas. Cocas. ¿Dónde está la coca? Está la... La rasca. No está. Eso creo que nos reduce así. Tenemos pérdidas mucho menores. Primero cambio en materia. Vamos allá. Tuguru, Seulina, Tunes. Bueno, firma paz. Marruecos deja ser un rival válido. No me preocupa. Me preocupa entre 0 y 0,5. vamos a intentar combatir a lo mejor algún que otro barco tunecino que podemos ver por las costas aquí sinceramente pues la flota otomana es la flota otomana por aquí veo barcos tunecinos que son cocas no pienso volverme con cocas menos el mediterráneo vamos a golpear a los barcos tunecinos, digo granadinos hasta que no quede nada uy eso no se escuchaba antes se escuchaba antes estos ruidos de batalla no recuerdo, yo no recuerdo que se escucharan antes vamos a agarrar a la bebezca que se vaya allá vamos a seguir adelante 20% creo que ahora si ya no tiene ni barcos ni nada granada y granada tiene dos aún, dos cocas que ocupo acabarlas para tener el bonus completo ocupo un bonus completo de... lo que es este... de que ha eliminado a todas sus tropas ese bonus lo obtengo de una manera y esa manera es este... eliminando todo pero no sé dónde están esas cocas ya las vi pero me la quiero jugar mucho porque... las galeras me ponen muy nervioso sobre todo porque son 30 galeras o sea las 30 galeras sin problemas me pueden venir y reventar la cabeza mira, hablando de galería, viene el otomano que día me puedo retirar de esta batalla? el 10 de diciembre pues roguemos que no le pase nada a los barcos pesados ahí empiezan a sufrir los barcos pesados 12, nos retiramos a Sevilla pierden transportes y gracias a Dios yo no pierdo nada es que ese es el problema de... de que está el otomano obviamente no me van a venir a desembarcar me pueden desembarcar al máximo con 15 unidades o máximo pues yo tengo 28 aquí en tierra así que... sencillamente no van a... no pueden desembarcarme así como sí o sea les va a costar no sólo les va a costar desembarcarnos les va a costar que el desembarco sea efectivo la única posibilidad que tienen reales pues este... invadir por tierra aquí atrás de Ceuta pero no lo vamos a permitir, vamos a... tener... una subcomandancia ahí coordinando las defensas de Gibraltar vamos de nuevo al Borán de momento a ver esto, esto y esto ya aún no hicimos unas bajas a sus transportes que... aunque algunos me dieran... es una baja... es una baja... es una baja... es un transporte menos que va a poder movilizar... es una... un regimento menos que va a poder este... ocupar... atención este para dónde va... está inmóvil... pues... o es una trampa... pero 25 puntos de reforma gubernamental... 62... pueden poder tener contentos esos hombres... pues si les doy lo que quieran... la verdad... estos son qué... galeras... y aquí hay... más... no... aquí hay transportes... mmm... vamos a regresarnos de nuevo aquí a... al Borán... con ahora sí las... totalidad de las flotas... granadinas... reventadas... efectivamente... granadina no tiene nada... por lo cual... el sustituto elico está a punto de llegar a 20... así que... no... tardaremos mucho en... en poder ser eficaces al atacar... ese es el lado de Tremezen... me gustaría que Tremezen no... rompiera... para... inmediatamente ir sobre Marruecos... aprovechando su guerra civil... por aquí tiene esos... esos 20 barcos... me ponen... dos o más... dos 20 que tiene por acá... o sea... el Otomano en el Erli... es... creo que la segunda potencia naval... creo... a ver... a ver... de Europa... obviamente... sin tomar en cuenta el tema... el tema Ming... si... si... no... mira... de hecho la primera... está el Otomano... luego está Venecia... luego Inglaterra... Dinamarca... Aragón... Marruecos... Verdomamelucos... y Castilla... o sea... estoy muy muy abajo... transportes... lo igualo... pero me saca 25 galeras... pero yo le saco 4 barcos pesados... obviamente... como ahorita... todos los combates... o la mayor parte de los combates... se libran en el Mediterráneo... pues las galeras otomanas... tiene una amplia... una amplia ventaja... igualmente... que las... galeras... venecianas... que Venecia... pues realmente... tiene más barcos comerciantes... que... que galeras de combate... lo cual es algo que... le termina perjudicando... cuando intenta entrar en su defensa de... de la zona de... lo diré... de cuna noble... mmm... pierdo nobles... y gano burgueses... y gano profesionalidad militar... es necesario que tienen 80... o le doy esto... y va a ganar... perderemos... tradicional militar anual... por 15... madre mía... no, no, no... esto... estos los contentamos con... estos... pero no, no... no puedo... andar con eso... tema de... de que... perder... tradición anual del ejército... no es lo correcto... de hecho... ahorita estoy... malgastando mi tiempo... estas... podríamos estar... no... esta podemos pasarla a Heine... que está entrenando... de hecho... esta... es que está también... vamos a ponerles a entrenar... que han estado... mucho tiempo... de flojos... así que... pues vamos a ir... a trabajar... yo creo que ya estaremos... cerca de que... granada se rinda... 38... a ver... sí... pero... ya tiene 20... así que... realmente... poco va a tardar... a lo mejor... Túnez... quiera firmar... paz blanca... no... de hecho... mira... ya quiere... ya quiere firmar... vamos nada más... esperarnos al cambio de mes... primera de mayo... uff... es que quiero la tecnología también... eso me cuesta... 570... y si me llevo bien con el clero... esto... me dan 100 solamente... es en serio... no completo... ni... ni para la primera... no... vamos a firmar... aunque sea poquito... y... poco más... más allá... vamos a crear los cores... vamos a subir un poquito la inversión... en temas de... corrupción... este buque... vamos a mandarlo a Sevilla... cualquier granada... de hecho... esa granada puede ser un buen puerto para... para... centro operativo... aunque Sevilla me gusta más... es más clásico... cumplimos la misión... de aquí abajo... de... reclamar... Andalucía... los muros llevan siglos... disfrutando de nuestra... de nuestra paciencia... echamosles... y reclamemos Andalucía... para la corona... de Castilla... ahora gano... una... reclamación permanente... en toda Iberia... convertir Iberia... que bueno... eso... saldrá por evento... así que no os preocupéis... buenos hombres... eso sale por evento... la gente... se vuelve loca... mucha gente no sabe que eso... que un evento te da ese... te convierte Iberia... muchos se ponen aquí a... son 250 meses... son 10 años... son 20 años... no... tienes un evento que te arregla las cosas... muy sencillamente... aquí tú... pues... tiene revanchismo... porque perdió una guerra... pero fíjate... mira ahí está... Torre Quemada... y la expulsión de los muros... después de haber expulsado a los judíos... el 3 de agosto de 1492... los soberanos católicos de España... consideraron que el momento de ocuparse... de la población muera del Al-Andalus... era en la parte del sur de la península... desde los reinos musulmanes de Valencia... y sobre todo Granada... con la renovación de la inquisición... liderada por Tomás de Torre Quemada... Torre Quemada... España se convierte en un país... de fanáticos religiosos... preocupados por la limpieza de sangre... la población muera fue perseguida... y obligada a convertirse... por lo que muchos de estos... optaron por salir de España... liberarnos de quienes no podemos confiar... o... seremos... tolerantes... obviamente... vamos a hacer... una conversión... forzosa... lo cual... pues nos da... esta misión... el resto de Europa... nos mira con desaprobación... porque parece que damos refugio... a las herejías entre nosotros... devolvida a nuestros equivocados hermanos... a la única fe... verdadera... y ahí ganamos... la reclamación... sobre el norte... de Marrocos... y... empezamos... a trabajar... poquita cosa realmente... pero pues empezamos a dar ahí... parece que ha habido otro... cambio... tras Tamara... ten una niña... te lo pido con... te lo pido con todo mi corazón... ten una niña... ten una niña... tienes una niña... y créeme que te beso los pies... si tienes una niña... te amaría... si tuvieras una niña... si... yo creo que te... medianamente te amaría... si tuvieras una niña... Aragón... Ferrara... y Escocia... Escocia creo que puede caer en unión personal con Francia... no... no... porque... es un instaleado con Francia... que raro... pero porque se hacen guerra con Dinamarca... independencia sueca o que... no... orden de libona... y se hacen que... alianza... mmm... interesante alianza... la gusta de Estaledo... tranquilo... no se mueve mucho... aquí... no hay unión personal... lo cual pues está bien para mí... la verdad no pienso... pienso directamente por las bulas... ahora que fue ya te declaro agarrar y limpiar tu mano... se... ahora si vamos a rogar... señor... por favor... una heredera... una heredera... en Aragón... es todo lo que te pido... una heredera... una... niña... dale... una niña... a este... pequeño... eh... a este pequeño Ferran... segundo... es todo lo que te pido... no te pido mucho... solo te pido... una niña... solo... te pido una niña... bien... aquí están convirtiendo estos... y... creo que... dentro de poco será... historia el tema de la rebelión... podríamos empezar a gestionar mejor otro barco... tengo 22 sobre 21 y pierdo uno... vamos a construir uno más... voy a empezar a trabajar... para en el siguiente nodo comercial... sin duda esta es una campaña comercial... sin duda va a ser una campaña comercial... este... no se... de momento tengo la idea de dos episodios a la semana... pero a lo mejor... tiene mucho realmente que no juego a la Europa... vaya... realmente jugué a Drasma... por el tema del DLC... pero... o sea... me refiero a que... antes de jugar Drasma... tenía fácil un... no sé... un par de meses que no agarrabe el EU... este... tenía ganas de volver... o sea... siempre es muy bueno volver a... un juego que me gusta mucho... y a lo mejor... de vez en cuando se me habla donde grabar... como lo dije en algún vídeo... mi tiempo es muy reducido... así que cuando grabo... me pongo a grabar... cuando tengo dos horas para grabar... me saco siete episodios... ocho episodios... o sea... sin broma... ha habido veces en que... por ejemplo... el tema de Power Revolution... me lo saco en un día... porque tengo ese día libre... Marruecos... obviamente... no voy a poner a Borgoña... porque es estúpido poner a Borgoña... intercambio de conocimientos... bien... bien... tu intercambia... lo que tengas que intercambiar... porque... yo no pienso... pagar por nada... para la gratina... ¿cuánto me falta para ser gran GP? me faltan... uy... me faltan casi cien puntos... la unión personal... dame una niña... quiero una niña... tú sabes que quiero una niña... vamos por la niña... vamos por la niña... vamos por la niña... si... me gustaría que estos... rompieran su alianza... bueno... voy a crear reclamaciones a... a Inglaterra... reclamaciones en esta zona... para así introducirme aquí... más... fácil en Francia... se necesita de cruzar los Pirineos... este... ya falta menos... vamos... vamos... de momento no tengo nada... se está esparciendo... si... lo bueno que... si Valencia... quiere el tema del... renacimiento... pues probablemente... a mi me llegue un poquito... más rápido... 13.97... va casi a un punto... osea... en unos... dos... tres meses... lo va a tener... tres meses... más o menos... más o menos... lo va a tener... yo... podría subir... el... desarrollo de Toledo... pero... de Madrid... pero... es algo... de momento... quiero hacer esto... quiero ahorrar... mira... ya estamos en... ingresos positivos... lo cual... siempre viene bien... vamos a... a meter... estos barcos... a que protejan... el comercio... en... SAFI... si... creo que en SAFI... vamos a ponerle... comercio SAFI... comercio... SAFI... cumplimos otra misión... que misión cumplimos... ingresos comerciales... o que... ah no... aliados... hey... bien... y dos... y dos... lo cumpliremos... con el tema... de la unión personal... grandes ingresos... ah... falta poco... descubre el Caribe... bueno... eso... llega con el tiempo... Portugal... de momento... sigue en la idea 3... lo cual... me tranquiliza... hasta cierto punto... yo... con esas dos alianzas... y el vasallo... estoy bien... porque no quiero pasarme... mucho de... de... de relaciones... por si se da la unión personal... tienes 40 años... ten una niña... escúchame... escúchame... escúchame consejo... Aragón... niña... ah... shh... 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 especulaciones... lo manca... ah... si... por favor... hazlo... hazlo... de Aquitania... cabrón... por qué... de Aquitania... no... de Aquitania no... vamos allá... ¿quién tiene la idea 5? la tecnología 5... perdón... 4... 3... uff... tremecien... como eres la luz del mundo... 4... toma no... 4... 8... me parece 5... Austria... no... Bohemia... no... Polonia... no... no es que la 4... es la... la tecnología del momento... no es la 5... no se que se celebra el juego... diciendo que la 4... ahi esta... que decía yo... como que la 4... ya no... muy temprano... Francia... net... uff... a lo mejor nada te lo voy a dar... para que te golpes con... con... con Portugal... muérete... dame un tras... Tamara... uff... imagina... es que imagínate este escenario... muere Aragón... eh... una niña... bien... no tardaremos mucho en tener el evento... vamos a una unión personal... después... imagínate que reclamamos el trono francés... y nos unificamos... rompo alianza con Portugal... me como Portugal... tendriamos la unión... ibero... franco ibérica... prestigio o administrativo... no tengo prestigio... es en serio... no vas a hacer esto... es administrativo... aunque no tengo... cabrones... es que no tengo administrativo... mira... hay alguien con... cuatro... cinco... cuatro... maldita Lorena... nos hace quedar mal... los Inglaterra se ven muy mal... tres... 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 ya progresó un poquito... meh... bueno... yo cuando quería ser los del mundo... pues mira... no, no, no... rebeldes... granadinos... atención... vamos acá... vamos acá... vamos a posicionarnos en estas zonas... vamos a esperar... cargar el Manpower... y poco más... creo que... no me da el... oh pues si me da... vamos a poner... doce... en el ejército principal... vamos... vamos... dame maldita Boda Ibérica... ven a ocupar Lisboa... ven a ocupar Lisboa... dame la Boda Ibérica... te lo ordeno... dame la Boda Ibérica... te estás tardando... bien... vienen por... por Lisboa... bien... o sea... el objetivo sería que tomara Lisboa... y... para... capturar como mínimo... la Burt... Aragón adquiere el Renacimiento... bueno... felicidades Aragón... muchas... felicitates... vamos a atacar... vamos a atacar hacia aquí... vamos a atacar aquí... hacia acá... vale... realmente... como que lo dejes ahí... está más que suficiente... está... está... realmente... tuvimos pérdidas de... uff... cuatro mil hombres... si... le acabo pérdidas... subo pérdidas... vamos... a movernos a Navarra... y tú te vas a mover a Vizcaya... y por qué te vas a hacer esos movimientos tan extraños... porque vamos a preparar la guerra con Inglaterra... porque si están viniendo todas sus... todas tropas francesas... a invadir Portugal... creo que... podríamos tener la oportunidad... de tomar... aquí... el tema... franc... francés... vamos a esperarnos al mes que sigue... a ver si le revientan las tropas a Portugal... a ver si me dan el evento... quiero el evento... en teoría... tengo más... tengo todo más que él... Portugal... está catorce... está catorce... bien... bien... voy a extender tanto este episodio... porque es un episodio muy... muy importante... muy clave... en el... en la materia... tengo que hacer el estado también... y... no tengo ni... es que no tengo puntos administrativos para eso... uff... adiós Portugal... si te digo... que ataco en este momento... Portugal no entra... perfecto... perfecto... vamos a tomar... la Burt... para... para mí directamente... para Navarra... para Navarra... que va... y declaramos guerra... no... vamos a bajar directamente ahí... y cuántos suministros hay... 16... vamos a posicionarlos... generalmente... pues si me supera bastante... así que... de momento... no... no pienso... moverme mucho... Portugal... cae de la guerra... pero sencillamente... por tropas... tiene muchas tropas... pero si en guerra con Francia... que es una ventaja... y por ahí vi que había... 15 casas británicos en Francia... así que... muy probablemente... vayan a morir... si es que no los logran rescatar... uy... miren... se llama profesionalismo militar... genial... 7... 19... cuándo... cuándo... 9... cuándo... cuidado... ee... cuidado... ee... me retiro... me retiro... Aquí hay quien hay Hay únicamente navarrenses Espero que se retiren Por su bien se deben retirar Bien se retiraron No a tiempo pero se retiraron Ahí van a eliminar las tropas portuguesas Bueno Francia sin heredero legítimo Francia Dame el Trastámara Francia Y tú dame la unión personal Es que es en serio Tengo varón y varón Tengo varón y varón Es como para que me lo des Dame la unión ahora ¿Quién está aquí? Enrique Trastámara Así está bien No sé dónde están las Flotas Vamos a intentar meter aquí Y si veo que vienen las flotas Inglesas pues meto aquí ¿Con quién voy a pegarme? Madre mía Ah Francia y Portugal Uff 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 Por un momento Me preocupe Pero bueno ahí se va a meter Inglaterra Y van a aplastar Las flotas francesas Las flotas francesas La recepción 90 educados Podemos dar esto Pedimos una contribución Uff Uff Los flotas francesas Ah no No está bien ¿Qué ganas tú? Los 30 barcos Dios mío Quiero estar ahí pendiente Porque no quiero que vengan Y me vayan a reventar mis barcos Estoy muy bien Vamos ahora por aquí Yo creo que en el siguiente episodio Pues continuaremos Con lo que es el El avance El objetivo sería Tomar estas dos Esperemos que Fumalua Venga Adiós Intentos de unión personal Yo creo que Esperamos que lo más pronto posible Tengamos el Este La unión ibérica Que por otra parte Por mi parte Esto es todo Me despido Y nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!